¡Ayuda, ayuda! ¿Qué está pasando? Escucho gritos en la puerta de mi casa ¡Socorro! ¡Estoy en peligro! ¿Qué es? ¡Mi amigo Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Socorro! ¿Qué le da esto? ¡Caíste en mi trampa! Un momento, ¿por qué me has hecho una trampa aquí, Nacho? Realmente no estabas en peligro ¡Era toda una broma! ¿Cómo eres tan ingenuo? Anda, toma, sube con los andamios Bueno, está bien, voy a poner esto por aquí para poder escapar ¡Oh, Nacho! ¿Por qué me has gastado esa broma? ¡Vamos, Dagar! ¡Sígame, corre! ¿Que te siga? ¿Para qué? ¡Oh, oh, Dagar! ¡Mira lo que has pisado! ¡Un momento! ¡Esto era como un bloque de comandos! ¡No, no! ¡Has explotado toda mi casa, Nacho! ¿Por qué has hecho eso? ¡Ay! ¡La llevas! ¡Troleado! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Toda mi casa! ¡Oh, no! ¿Y ahora cómo arreglo yo todo esto? Tendré que vengarme de Nacho ¡Sabes que soy el mejor troleador de Minecraft! ¡Oh, no, Nacho! ¿Pero cuántas veces me has explotado mi casa? Si no me equivoco, esta es la número 927 ¡Hasta luego! ¡927! ¡En serio! ¡Ya no se puso la cuenta! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Sabes qué? Creo que voy a quedar con alguien que no me destruya tanto la casa Creo que voy a ver qué está haciendo Abby en este momento Espero que esté en casa Abby suele ser muy amable conmigo ¡Toc, toc, Abby! ¿Estás aquí? ¡Auch! ¡Un momento! Ese ha sido Tony Creo que se acaba de esconder ¡Vamos, Dagar! ¡Puedes pasar! ¡Oh, genial! Voy a cerrar la puerta ¡Hoy ha sido un día horrible! ¡Nacho me ha explotado la casa y no para de trolearme! ¡En serio! ¡Qué mal! Yo llevo todo el día trabajando en algo súper secreto ¿Súper secreto? ¿Qué has estado haciendo, Abby? Dagar, si te lo enseño prométeme que no vas a tocar nada ¡Pues está bien! No tocaré nada ¡Te lo prometo! Bien, entonces podemos bajar al laboratorio pero cuidado que nadie te siga ¿Que nadie me siga? Vale, parece que no viene nadie detrás mío ¡Allá voy! Un momento, Abby ¿Qué es esto? Ah, este es mi nuevo robot ayudante ¡Tío! ¿Tío? ¿Se llama Tío? ¡Qué raro! Sí, para encenderlo tendrás que hacer un baile ¿Hacer un baile? Bueno, está bien Bailaré así por acá ¡Mira cómo bailo, tío! ¡Tío, activado! ¿Qué, qué, qué? ¡Ha funcionado! ¡Este robot se ha encendido! ¿Qué puedo hacer por ti hoy, Abby? Quiero que le enseñes el nuevo experimento que he creado el nuevo super diamante ¿El nuevo super diamante? Espera ¿Es eso de ahí? ¡Oh, madre mía! Pero si está como brillando encantado ¡Qué chulo! Sí, sí, muy chulo pero recuerda que no lo puedes tocar ¿En serio? No puedo tocarlo ni un poquito aunque sea ¿Por qué no? Ahora te lo explicará, tío ¿En serio? Tío, entonces ¿Cómo funciona ese diamante? Recuerda solo enseñar no tocar ¡Oh, vale! Sí, ya lo estoy viendo Espera se ve súper, súper chulo Es un diamante de X-Ray no puedes tocarlo ¿En serio? No puedo tocarlo ¡Oh! Muy bien, tío ya puedes dejarlo en su sitio ¡Oh, vaya! Este diamante se ve súper épico Bueno, ya lo has mirado suficiente ¡Un paso atrás que te conozco! ¡Oh, sí, sí, sí! Tienes razón, eh Abby, creo que mejor me voy a ir Tengo que hacer unos recados y, sí, sí muchas cosas ¡Oh, madre mía! Ese diamante es genial y tal vez si lo consigo podría trolear a Nacho y devolverle lo que me ha hecho hoy ¡Oh, menuda explosión que le ha hecho a mi casa! Por eso necesito el X-Ray para ver a través de las paredes y trolear a Nacho y a todos mis amigos aunque tengo que buscar un disfraz Así que creo que voy a recoger unas cuantas hojas de estas Será la mejor idea que pueda tener ¡Oh, sí! Definitivamente soy un arbusto Nadie pensará que hay una persona aquí dentro Así que rápido tengo que esconderme dentro de su casa ¿Y dónde podría esconderme? Tal vez aquí en una esquina o si este sitio es perfecto ¡Hora de conseguir más cosas para hacer mis experimentos! ¡Un momento! Creo que Abby no me ha visto Definitivamente este disfraz ¡Funciona! ¡Así que rápido tengo que ir a su laboratorio! ¡Caeré por aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora puedo conseguir por fin el diamante! ¡Oh, esto es perfecto! ¡Eh, tú! ¡No puedes tocar ese diamante! ¿Cómo que no puedo tocarlo? ¡No, no lo estaba tocando! ¿De qué diamante habla? ¡Estoy viendo que lo tienes en la mano! Eh, ¿cómo lo voy a tener una mano si soy un arbusto y los arbustos no tenemos manos? ¡Sé perfectamente que hay un humano dentro de ese arbusto! ¡Oh, bueno! ¿Sabes qué? Está bien, sí estoy dentro del arbusto ¡Soy Dagar! ¿Y qué? ¡No puedes llevarte ese diamante! ¡Necesitas el permiso de Abby! Pero, ¿no puedes darme tú tu permiso y ya está? Bueno, no lo había pensado pero si me traes a Todd y unas setas te dejaré el diamante ¡Oh, ¿en serio? Solamente con unos angos ¡Esto es genial! ¡Voy a por ellos! ¡Oye, pero devuelven el diamante antes de irte! ¡Oh, vale! Sí, tienes razón Ahora volveré a por él ¿De acuerdo? ¡Oh, sí, sí, sí! Eso es una misión súper fácil Tendré que conseguir ahora a mis amigos ¡Ay, no puedo creerme lo que le hizo Nacho a mi casa! Por eso la venganza con el X-Ray va a ser genial aunque rápido tengo que ir al poblado de los hongos ¡Al fin estoy por aquí! ¡Tototot! ¿Estás en casa? ¡Oye! ¿Quién está tocando a mi puerta? ¡No, no! ¿Que quién? ¡Soy yo! ¡Soy Dagan! ¡No veo nadie aquí fuera! ¡Qué extraño! ¡Eh! ¡Que soy yo! ¡Oh, vaya! Olvidé que iba disfrazado de arbusto ¡Oh! Ahora sí que te veo ¡Estabas irreconocible! ¡Oh, vaya! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¡Un momento! ¡Huesos estofados de champiñones! ¡Totot! ¿Te vienes conmigo? ¿Vale? Creo que van a experimentar contigo ¿A dónde me llevas? ¡No! ¿A dónde me llevas? ¡Te llevo a un laboratorio! ¡Es la primera vez que salgo del poblado de los hongos! Tranquilo, Tototot te va a ir muy bien por aquí ¡Oh, Dagar! Parece que has cumplido tu parte del trato ¡Oh, qué trato! ¡Este robot no! ¡Eres libre de coger el diamante! ¡Ven conmigo, Tototot! ¡Oh, vaya! Toma, aquí también tienes tu estofado el hueso este ¡Esto es perfecto! ¡Por fin tengo el diamante de X-Ray! Aunque exactamente esto ¿Cómo funciona? Con ese diamante puedes ver todo lo que es a través de las paredes ¡Dagar! Vale, tengo que descubrir exactamente cómo funciona ¡Un momento! ¡Justo ahora a la izquierda de mi pantalla pone X-Ray activado! ¡Oh, sí! Creo que está funcionando Aunque exactamente no estoy viendo nada ¡Claro! Tienes que primero seleccionar el bloque que quieres buscar ¡Hasta yo sé hacerlo! ¿En serio? ¿Sabes hacerlo tú también? ¡Un momento! ¡Es verdad! Puedo buscar literalmente el bloque que yo quiera Por ejemplo podría elegir tierra estéril un momento y podría incluso elegir el color en el que se ven podría colocarlo así como verde ¡Un momento! ¿Qué, qué, qué? Hay tanta tierra estéril por aquí ¿En serio? ¿Solo vas a buscar tierra estéril o qué? ¡No, no, no! Debería de buscar otras cosas Espera por aquí aparece la dinamita ¡Está como configurada! Tal vez debería de buscarlo para que Nacho no ponga más trampas en las casas aunque un momento aquí aparece que hay un montón de dinamita ¡Qué raro! ¡Sabe experimentos secretos de Avin y te acerques! ¿Qué vas a hacer, tío? Oh, sí creo que podría verlo aunque espera eso parece como algún tipo de entrada secreta ¿Qué, qué, qué, qué es esto? A ver ¿Qué cosas hay aquí dentro? Un momento estoy viendo hay un montón de dinamita y tiene un montón de experimentos distintos tiene hasta un globo terráqueo por aquí y un montón de libros en los que estará estudiando o qué estará haciendo y aquí tiene incluso plantas con ojos ¡Qué raro! Pero lo más extraño de todo es esta especie de huevo que hay por aquí la verdad que no entiendo nada Bueno, hora de trabajar en mis experimentos secretos ¡No me va a descubrir! Vale, si me escondo aquí creo que no me verás ¡Eh, Dagar! Te estoy viendo ¡Es transparente! Espera, ¿qué? Oh, es verdad es un cristal ¿Quién me manda a esconderme ahí? Oye, pero tú ¿cómo has descubierto mi laboratorio ultra secreto? Creo que mejor luego te lo encuentro ¡Un momento! ¡Tu huevo acaba de eclosionar! ¡Oh, no! ¡Estamos en peligro! ¡No, no, no! ¡Mejor vámonos! Y espera, Avin creo que sin querer ¡No! ¿Por qué has hecho eso? ¡Lo siento, lo siento, lo siento! Espero que Avin no se enfaden mucho por lo que acaban de pasar la verdad que lo he liado bastante ¿Qué ha pasado, Dagar? ¡He escuchado las explosiones! ¡Qué, Tony! Yo no he sido ¡Ha sido un experimento de Avin ¡Ah, lo típico, entonces! Espera, ¿qué? ¿Te lo has creído? No, Dagar seguramente has sido tú eres bastante torpe Bueno, sí supongo que tienes razón De todos modos, Dagar antes te había disparado para que vinieras a ver mi nueva base súper secreta ¿Mi nueva base súper secreta? ¿En serio? Sí, Dagar solo tienes que bajar ahí y vas a ver ¡Es increíble! ¿En serio? Espera un momento, Tony pero si aquí no hay nada ¡Ja, ja, ja! Dagar, estás en un laberinto extremo ahora tendrás que escapar ¡No, en serio! ¡No, no puedo salir de aquí! ¿Qué hago? ¿Y cómo salgo? Bueno, ¿sabes qué? Creo que realmente los laberintos son muy sencillos solamente tengo que ir primero por la izquierda luego tengo que ir por la derecha y luego otra vez a la izquierda y vaya, estoy en el mismo lado ¿Qué? Es imposible que escapes, Dagar todos los caminos te llevan al mismo sitio excepto uno excepto uno ¿Sabes qué? Creo que debería de utilizar mi diamante de XI aunque primero debería de configurarlo siendo Tony seguro que ha puesto algún premio de oro al final o algo así así que creo que voy a colocar bloques de oro y creo que deberían de marcarse en un tono como rosa así así quedará muy bien ahora simplemente lo activaré ¿Qué? Ahora ya sé que el final del laberinto está hacia ese lado lo cual me va a hacer que todo sea bastante fácil aunque espera porque hay tanto oro justo por ahí debajo bueno supongo que será algún tesoro también de Tony pero bueno eso ahora no importa voy a trolear a mi amigo porque él no se espera que yo me lo pase de una manera tan y tan sencilla creo que tengo que seguir yendo por aquí espera vaya por aquí ya no es será ahora por aquí oh sí esto es realmente sencillo lo he conseguido ahora voy a ver cómo reacciona Tony a que haya escapado de su ultra laberinto tan tan rápido tengo que abrir esta trampilla de aquí y espera si la salida está justo al lado de su casa aunque un momento están aquí todos mis amigos y sí chicos Dagar está completamente atrapado nunca va a salir de ahí espera Tony estoy justamente aquí no me habías visto Dagar Javi no les has contado nada de lo que ha salido en tu laboratorio no recuerda que era súper secreto no es verdad supuestamente yo no debía saberlo que es súper secreto chicos nada 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 se me está ocurriendo un juego chicos que os parece si hacemos una gran competición de minería competición de minería y quien gane que se lleva el que gane puede explotar la casa del que quiera me parece un poco extremo pero también muy divertido no vale Dagar literalmente no tiene casa tranquilo que siempre se puede explotar más Nacho seguro que es por aquí sí he caminado miles de bloques para llegar a este bioma y fíjate está poco debajo de los canguros como debajo de los canguros este bioma es rarísimo Nacho espero que de verdad haya una mina y no nos estés estafando claro solo tienes que tirarte por aquí confíate vale confío en mí es verdad parece que aquí hay una gran mina pues chicos pienso que lo mejor será dividirnos sí hay que dividirse a ver quién consigue más recursos pues yo voy a saltar por aquí hola lo que mis amigos no saben es que voy a estar utilizando el diamante de xray para encontrar más recursos que nadie en apenas segundos urdogan estoy encontrando mis primeros diamantes te voy a ganar la competición ¿qué es? ¿primeros diamantes? oh no no puede ser yo apenas estoy encontrando oro por aquí pero primero voy a activar esto y ¿sabes qué? voy a buscar menas de diamantes tienen que ser los de pizarra profunda por ejemplo y también debemos añadir los normales mena de diamante normal vale así así está perfecto ahora voy a desactivar los bloques de oro y creo que voy a picar también este bloque de oro de aquí oh vaya solo había uno sí he encontrado también diamantes ¿qué? hasta ahí está encontrando diamantes bueno pues me voy a activar ya el xray creo que hay un montón por todos los sitios definitivamente es mi día de suerte voy a picar por aquí y espera que acabo de encontrar diamantes chicos yo también ya tengo dos yujuu dagar ¿cuántos diamantes llevas? seguro que lleva muy pocos yo llevo ya tres pues vamos tengo que conseguir más aunque no sabía que estaban también por la misma mina tengo que buscar los que estén más cerca de la superficie para no resultar tan sospechoso espera por aquí parece que hay como muchísimos hay como cuatro cinco seis definitivamente me va a venir muy bien picar por aquí dagar ¿por qué buscar los diamantes así? así es muy difícil encontrarlos bueno es que me lo enseñó mi abuelo pues yo también haré lo mismo espera que liaba a picarotia ya no hay absolutamente nada Tony hagamos un trato vamos a hacer equipo te cambio oro por oro me parece una gran idea muy raros vamos tengo que darme muchísima prisa por aquí hay cientos de miles de diamantes sí he encontrado más diamantes soy un verdadero crack ya llevo tres cuatro cinco seis oh madre mía había muchísimos por aquí qué suerte chicos ya llevo cinco diamantes ning lleva cinco diamantes sin ni siquiera usar x ray espera por aquí al fondo estoy viendo que hay un poco más de diamantes vale definitivamente tengo que conseguirlos también espero que esto no sea demasiado sospechoso aunque bueno fíjate tengo que picar ahora un poco más abajo porque estoy súper cerca nunca había visto tantos diamantes juntos definitivamente este truco es el mejor que existe porque simplemente hago así y parece que no estoy utilizando ningún tipo de trampas pero si de repente me lo activo oh sí tengo diamantes casi infinitos y ya tengo qué quince diamantes voy a llevarme todos por aquí a ver cuántos consigo tener madre mía creo que es mi récord mundial de diamantes sí 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 he conseguido diecinueve ahora en apenas un instante a ver cómo les está yendo a mis amigos porque creo que realmente ya queda muy poco tiempo oh a mí esto de picar en línea recta no me sirve para nada daga no puede ser lía no ha encontrado ni un solo diamante porque aquí no había ninguno porque estás mirando tanto a las paredes eh nada simplemente estaba admirando la belleza de estas rocas ah los chicos siempre sois tan raros no puede ser se lo ha creído aunque vaya por aquí parece que hay más parte de mina aunque sí que tenía razón lía no hay ningún material interesante aquí hay como una especie de cosa rara que si la picas se rompe chicos se ha acabado el tiempo nos vemos en la superficie en la superficie oh no ahora picar hasta arriba aunque espera también creo que había aquí como una super función en el diamante x ray voy a probar a activarla y era como algo de super pico un momento que 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 esto sirve para llegar más rápido hasta los bloques que estamos viendo espera pero si es realmente bueno aunque bueno como se ha acabado el tiempo creo que no voy a hacer mucha más trampa mejor voy a subir voy a ser más honrado ahora que estamos todos aquí deberíamos hacer unos cofres para el conteo unos cofres para el conteo tienes razón voy a hacer una mesa de crafteo por aquí y haré muchísimos cofres vale sí creo que con estos ya serán suficientes aquí tendremos un cofre para uno otro para otro y que cada uno tenga su cofre es muy importante que no se equivoquéis tal pero para que pone siete es verdad que somos solo seis ya sabéis que se me da un poco mal contar pues vamos que cada uno ponga sus cosas en su cofre vale perfecto yo elegiré este cofre de aquí y creo que he conseguido más que nadie tengo oro y bueno tengo también un poco de rocas que eso no creo que sirva para nada pagar mira todo lo que he conseguido a ver Tony un momento has contado también los champiñones y los hongos como diamantes eso no vale como recursos aunque creo que tiene más diamantes que yo sí porque Tony tenía ocho y tú cuántos tienes solo tienes dos bueno los que encontré al principio hasta yo tengo más mira a ver es verdad David tiene muchísimos materiales de todo tipo tienes treinta y uno de cobre pues claro que más si no iba a picar oh oh Nacho creo que también te voy a ganar yo espera que Elia tiene tres diamantes y muchísima amatista oh no si ni que ha conseguido más diamantes que yo destrozaré mi casa este es el momento perfecto por fin me voy a vengar de Nacho que 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 hay siete diamantes Nacho creo que vamos a tener que destruir toda tu casa no oh aquí está la dinamita Nacho pero por qué nos das la dinamita para destruir tu propia casa bueno te la voy a explicar no vas a explicar nada Nacho te la voy a destruir no para 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 por favor bueno está bien te daré una oportunidad te quieres explicarnos Nacho esto por qué está el minero es que no me dejáis explicarlo tendré la oportunidad de que mi casa no explote la oportunidad de que tu casa no explote no entiendo va a ser el minero el que esconda la dinamita dentro y si la encuentro antes que vosotros me salvaré y explotaré vuestras casas espera en serio quieres jugar a eso Nacho pero si nosotros la encontramos antes en vez de desactivarla la explotaremos exactamente y podréis destruir mi casa completamente bueno por eso la va a esconder el minero vale me parece perfecto toma minero aquí tienes la dinamita vaya espero que no la esconda demasiado bien Nacho no vale mirar todos mirando a casa de Tony vale está bien un momento pero como es que has salido de ahí si la casa estaba ahí en fin este minero vamos todos pilladme cheros y a buscar la dinamita si aunque bueno si yo ya tenía uno voy a ser el más rápido en explotar esa dinamita Nacho estás acabando mentira mentira tiene que estar por aquí escondida en algún sitio somos muchísimos contra ti esta idea me ha parecido perfecta aunque espera que 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 creo que los altavoces de la televisión no son chicos parece que en el congelador tampoco está a lo mejor está en la parte de abajo Nick ves algo por aquí no veo nada daga Nick rápido tú mira en el almacén de Nacho que yo voy a mirar en su sala de juegos que yo voy a mirar en su sala de juegos espera por aquí parece que no hay absolutamente nada aunque debería de utilizar el X-Ray pero tengo que tener cuidado nadie me puede ver con este diamante así que primero tengo que fingir que estoy buscando normal aunque bueno a lo mejor lo encuentra Nacho antes no sé qué hacer ni siquiera hay nada por aquí hijo dagar por aquí no hay nada en serio por ahí no hay nada tú habías visto algo por ahí arriba que va y Nacho lo está buscando como loco esto sí que es extraño por favor minero te lo suplico no quiero que mi casa enclote espera Nacho de verdad no lo has encontrado todavía por favor por la parte de arriba tampoco lo encuentro es imposible oye minero no nos estarás engañando a todos ¿verdad? no te habrás quedado la dinamita para ti entonces tenemos que buscar todavía mejor yo la voy a encontrar chicos seguro que nos está engañando yo me quedo tranquilo aquí vale perfecto sí vosotros mejor quedaros fuera porque ahora voy a utilizar el X-Rice simplemente tengo que buscar la dinamita que era y creo que era una TNT por 100 espera creo que era súper potente vale voy a colocar la que aparezca como en este tono rojo y ahora simplemente desactivo el resto de bloques que tenía y lo activo simplemente así un momento que 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 sí que le ha puesto el minero definitivamente tenía razón no se le ha quedado para él lo que no sé es si le ha puesto encima de alguna estantería aquí oh no parece que la ha metido en el baño como es que nadie se ha dado cuenta oh vaya creo que ya sé como nadie se ha dado cuenta porque simplemente la ha puesto debajo de un bloque vale entonces ahora solamente tendría que explotar no sé si si tengo que correr oh vámonos Nacho si que estaba la dinamita que va a dar en serio de que hablas porque va a explotar completamente ya no te creo pero que 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 vaya creo que ya no tienes casa no mi casa que ha pasado mi casa que era destructiva esta dinamita vaya yo no sabía que iba a ser tan y tan explosiva menos mal que he conseguido destruírtela te la devolví no porque lo has hecho con la explosión ha salido volando esta caja de sulker de Nacho me la voy a llevar a casa que no que hace ahí el niño que me está robando adiós momento que se está llevando tus cosas Nacho no ven aquí ven aquí yo solo quería vengarme de ti pero tampoco quería que te robase el niño oh no nunca hemos encontrado donde se esconde el niño si sería genial saber donde vive espera que se ha escapado si no he conseguido seguirle no puede ser estúpido niño aunque bueno de que color era esa caja de sulker pues de que color va a ser dagar azul como todas bueno creo que tengo una idea perfecta que para que quieres saber el color de la caja dagar no no por nada son cosas mías tengo que alejarme rápido de mis amigos y activar el leaky ray pero primero tengo que buscar la caja de sulker azul creo que en el diamante podía configurarlo primero voy a desactivar la dinamita porque ya no hay más y espera que 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 si puedo buscarlo perfecto ahora solo tengo que tratar de encontrarla va a ser un poco difícil porque está en toda ciudad bloque aunque espera a lo mejor el niño se esconde cerca de la casa de el día no lo sé lo dudo bastante a lo mejor está por el parque aquí es donde suele aparecer el niño en fin voy a activar el leaky ray y espera no por aquí no parece que haya nada aunque un momento en ese árbol que hay no había visto ese árbol en mi vida a lo mejor es la base secreta del niño que 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 no puede ser creo que la he encontrado por fin está justo aquí encima de la casa de el día que 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 es esto no puede ser creo que el niño está completamente obsesionado con lia con nabi espera que 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 ha sustituido nuestras caras por la suya esto empieza a ser bastante bastante extraño no entiendo absolutamente nada oh vaya parece que le toma incluso fotos por el catalejo eh un momento que haces tú aquí no ya ir la pregunta es que haces tú aquí porque desde esta casa puedo espiar a mi bebecita favorita que pero ya ir eso es asqueroso no puedes estar espiando así a todo el mundo con el catalejo y menos construirte una casa al lado suya pues claro que puedo ya lo hice oh ya ir estoy harto de ti fuera de aquí me da igual que vuelvas a aparecer en cualquier lugar eso duele quiero que te vayas de esta zona que pesado en fin estúpido niño voy a llevarme esta caja de sulker para devolvérsela a nacho si creo que realmente eso será lo mejor oh oh dagar como lo has encontrado tan fácilmente bueno verás nacho tiene una explicación el robotío me ha confesado que te dio el diamante a ti oh vale está bien lo confieso he estado utilizando todo el rato x ray quería vengarme de nacho por explotarme mi casa x ray si como el de los hackers así he podido espiaros y he podido explotar todo todo con razón conseguiste tantos diamantes en la mina bueno dagar supongo que haces bien vengándote porque yo te había explotado la casa si supongo que realmente estamos en paz ahora ninguno de los dos tenemos casa un momento chicos que hace ya el niño si no puedo vivir al lado de lia ni tampoco al lado de ami explotar todo el mundo por qué por qué que hace corren chicos corren ultra poderosa oh oh creo que va a explotar todo el vecindario en serio no creo no creo esta niñita realmente para más aventuras de nacho y dagar suscríbete y dale a like a este vídeo si además ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos 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 te van a encantar quiero que vayas a verlo ya mismo adiós adiós